Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Te quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Y la sombra que daba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que a mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta en los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Música Treinta cartas ya van que te escribo Y de ellas no tengo aún la contestación ¿Será porque no las has leído? ¿Por qué no te causan ninguna preocupación? Ya no vendrán Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta en los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Música